¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Quería hablar hoy un poco de esa noción que veo bastante a menudo en la bajada, sobre todo con adolescentes, gente más joven, pero también con adultos. La noción de, y lo comenté un poquito el otro día en el vídeo que hice sobre la cadera derecha y el codo derecho, esta noción de tener el codo derecho un poco atrapado detrás de esta cadera en la bajada, lo cual hace que cuando en este tramo de la bajada, cuando el palo está más o menos paralelo al suelo en la bajada, hace que haya un poco de colisión, un poco de contacto entre el codo derecho y la cadera derecha, y muchas veces el jugador, a consecuencia de eso, acaba separando, acaba teniendo que sortear la cadera derecha, el muslo derecho, para poder llegar a la bola y eso provoca cierta inestabilidad en la cara del palo. Y a menudo hago un socket, porque al acercarse la cabeza del palo y las manos a la bola, es fácil a veces presentar el talón a la bola y si exagera un poco más, pues ya puede acabar en un socket. Y entonces quería hablar un poco del porqué de eso, cosas que podemos hacer para intentar arreglarlo, y para intentar aquí en este tramo de la bajada, tener el codo derecho más bien delante del bolsillo derecho y no detrás. Buena parte de esta tendencia tiene su origen en la transición, y una rotación excesivamente interna de la cadera derecha, la rodilla derecha, empieza a invadir un poquito el espacio entre los pies, muchas veces el talón derecho, el talón derecho se empieza a levantar excesivamente temprano, y la cadera, perdón, la rodilla derecha se coloca por delante de la cadera, y así, desde la perspectiva lateral, lo que provoca este movimiento es un acercamiento de la vía del cinturón, del centro de la pelvis a la línea de tiro. Entonces, muchas veces la consecuencia de esto, el codo derecho, y así las manos, el palo, quedan un poco atrasados respecto a esta cadera, en vez de la noción que quiero, la sensación de que estás manteniendo los glúteos en una pared, en una red, y dejando cierto espacio para que los brazos puedan ocupar. Y así, cuando bajo, he cambiado un poco esa relación, ahora tengo mi codo derecho más bien por delante, por delante del bolsillo, y tengo una ruta así más despejada, de camino a la, de vuelta a la bola. Entonces, es una rotación excesivamente interna de la cadera derecha, el calón derecho se levanta, centro de la pelvis, las caderas se acercan un poco a la línea de tiro, y dejan un poco atrasados los brazos y el codo, el codo derecho. Entonces, unos ejercicios preferidos, creo que hice algún vídeo hace unos años con esto, un paro de alineación metido aquí en el cinturón, ¿vale? Eso es una manera de verlo fácilmente, sensación, tengo que intentar mantener mi codo derecho por delante del palo, del palo blanco, y no así, aquí se ve rápidamente que la cadera ha girado excesivamente de forma interna, eso coloca el palo blanco por delante del codo, y voy a tener, con toda probabilidad, este tipo de release del palo. En vez de sensación, voy a mantener los glúteos pegados a la red, pegados a la pared, y voy a ocupar ese espacio con mis brazos, y llego más aquí, ¿vale? Es una manera muy fácil de intentar, por lo menos, trabajar, trabajar eso, lo que verás también, que el pie derecho se mantendrá más en el suelo, ¿vale? El talón no se va a levantar tan temprano, y notarás que el peso va más al lado izquierdo, y el pie derecho se levanta más de esta manera, y no de esta manera, más de esta manera, y no tanto de esta manera, ¿vale? Entonces, así, cuando llegas aquí, ruta directa hacia el momento de impacto, más estable la cara del palo, menos rotación de la cara a través del momento de impacto, con toda probabilidad, un poco más de consistencia en tu control del vuelo a la bola. Algo muy común, esto, rotación demasiado interna de las caderas en la transición, brazos quedan un poquito atrasados, un poco atrapados respecto del lado derecho, sobre todo la cadera derecha, y eso después provoca que tengas que sortear un poco el lado derecho, más cerca de la bola en el momento de impacto. Espero que esto ayude, importante este concepto, sobre todo, jugadores bastante buenos, tendencia a entrar excesivamente de dentro a afuera, con un poco de estabilidad en la habilidad de controlar la orientación de la cara del palo. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos, y de aquí, por que estés de vuelta con vosotros. Adiós. Adiós.